El arte es una forma de perseverar. Nuestra capacidad creadora se presenta como algo sumamente grandioso. El problema es llegar a bajarlo al mundo. La técnica es el más importante de los valores que tiene el arte. Porque es el descubrimiento de algo que se está conquistando. El arte necesita de la constancia, necesita de la paciencia y de todos los atributos del ser. Que la verdadera conquista del hombre es la que se hace a sí mismo. La técnica y la idea se confunden y se hacen una. La perfección es una búsqueda. La cés tan. La cés tan. Gracias por ver el video.